¡Suscríbete al canal! 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 Lo quito bastante, ¿eh? Vale, ahora se va a dormir. No va a tener nada con lo que atacarme, no puede subir, porque no tiene nada cargado. Y otro así que se carga. Vale, bien, todo de ti. Bien, todo de ti. Y cuando salgamos de aquí, le recordemos algún movimiento y tal, lo vamos a evolucionar, por supuesto. ¿Vamos por arriba? Aquí, sí, aquí hemos capturado ya. De hecho, no recuerdo a quién capturamos, pero tuvimos que capturar aparte de... aparte de eso, un Venomoth. Veo una mega piedra por ahí. Objeto. Aquí hay una chica. Y aquí arriba hay otro objeto. Espera, esto es el que atrapamos. Ahí lo tenemos. Vale. Mira la hoja. Bueno. ¿No combates? ¿Tengo que meterme la marisma para capturar el Pokémon? Tal vez esto no sea lo mío. Pues a lo mejor no es lo tuyo. ¿Hola? ¿Palpita? No, quiero, quiero, quiero. Chao, chao, chao. ¿Podemos bajar por aquí? ¿A dónde llega esto? Encuentras a nuestro científico solitario en el safari y recibirás una recompensa increíble. Vale, es que esto te abre ahora más caminos. ¿Esto es zona nueva? Oh, sí, 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 sí. Dratini. Dratini. ¿Qué más aparece en agua? Es que ojo que igual Dratini es lo único que aparece en agua, ¿eh? Porque Barboats lo tengo ya. No contaría. Y del resto... A no ser que Goliso pod salga en el agua. Que no creo. Si pudiera cruzar el agua sería mucho más sencillo que hacer las zonas secretas del safari. ¿Y eso? No sé qué es eso. Esta zona está muy abierta, ¿vale? A ver si... Eh... No ponemos un repelente. No ponemos un repelente porque quiero atrapar en el agua. Vale, restaurar a coma. Vamos por aquí. Y en principio en el agua aparece Dratini. Joder, tío. Es que se me olvida que tengo que darle a esto rápido. ¿Vale? ¿Sigue el Pokémon de ruta? Dratini. Sí, que os lo he dicho. Es que en agua no había otra cosa. Porque Barboats y Whiskey se hubiese salido como... No cuenta. Pues de los gols para Dratini. Eh... No pasa nada. Ah. Ahora se trata de no matarlo. ¿Con qué no mato a Dratini? ¿Con qué no mato a Dratini? ¿Qué de ahí? ¿No mato a Dratini? Por si acaso vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a hacer algo más sobre. Eh... Algo, por ejemplo, como aplicar. Y Tobit. ¿Qué me hace? Con la dragón. Vale, no me afecta. Soy yo ahora. Eh... Pues eso. Carga el dragón. Vale. Pues puede ser que incluso no pueda atacar a Dratini. Vale. ¿Y ahora con qué podamos atacar? Vale. Cuidate que especial tiene esto, Tobit. A ver si me voy a acercar a Dratini y lo hago salir. Vale. Estoy mirando a ver qué es... Ah, no me voy a matarlo. Que coño. Hombre, con Krokrok no me voy a matar a Dratini. Con Krokrok no me mato a Dratini. Me ha pasado. ¿Qué? ¿Desde cuándo...? No, no, no. Esto que ha sido. ¿Desde cuándo una cola dragón te echa del combate? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? No, no, no. Esto que ha sido. ¿Cola dragón echa del combate? Esto es nuevo, ¿no? No va a picar nadie ahora. Voy a atrapar a Dratini, eh, me da igual. Me da igual, eh. Eso ha sido una estafada brutal. Bueno, que no hay ningún Dratini ahora. Solo había un Dratini en todo el lago. Solo había un Dratini en todo el lago. No, no, no va, hombre. No, 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 no. Que estafada me ha pegado, tú. Eh, se escapa. Vale. Esta me ha gustado de no ir yo. Bueno. Y ahora nuevas. Oye, qué velocidad tiene Whiskas. ¿Qué velocidad tiene Whiskas? ¿Alguien me explica esto? Venga, Whiskas ¿Me dejas subir ahora, Whiskas? ¿Me dejas subir ahora? Venga, hasta luego, Whiskas ¡Madre mía de vida! Vale ¿Vamos otra vez? Eh, hostias He usado repelente sin querer, da igual Tío Menuda liada el Dratini, tío Buah, seguro que encima tenía poca probabilidad Y se me ha escapado ahora el Pokémon, tío Venga, joder Es que está rápido para barco No voy a echar el mismo tiempo intentando huir Voy a echarme solo Perdo tu vida No mucho Quiero agrenado, me recupero y... Una experiencia, Whiskas Algo, algo va Algo va Oye, que liada el Dratini, tío Seguro que tenía poca probabilidad de aparecer ¿Ha aparecido? Me ha hecho una cola a Aragón Que me ha hecho algo del combate Yo sigo esperando aquí una respuesta Me va a tener ahora el Whiskas aquí En media hora, tío Si Que me salga de la mini Por Whiskas Por favor, Whiskas Voy a ir cambiando de lado, tío Por probar Parece que nos pican ¿Cómo que he escapado? Si le he dado Joder Qué tensión, tío Qué tensión con la pesca de mierda, tío Joder Va, va, va Venga, haz pescado un toquebo Esto es, esto es, esto es, esto es, esto es una mierda Esto es una mierda Voy a probar uno más Y si no sale, pues ya buscaré yo al Dratini por mi cuenta Y ya está, tío Porque a mí me he quedado con eso de Dratini Me he echado un combate Y no me he quedado 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 Que me he quedado Pero bueno, quiero aprender juego socio Emplea la fuerza del objetivo por atacarlo Cuando voy a empezar el tanque del objetivo Más años que sí Por lo que voy a tener buena baza ¡Hostia! ¡Que evoluciona ya! ¡Cropodile! Vale, no sabía qué nivel era Ha subido al 40 Vale, ya nivel 40 Y siendo ya un pase final Ya sí vamos a poder utilizarlo Pero bueno Pues ahí está, Crocodile Muy bien Pues Crocodile A ver si nos ayudas a atrapar al Dratini Bueno, aunque no Si sale Dratini otra vez No cambio de todo Porque si no me va a alterar otra vez La cola de la voz Y me va a estar en el combate Bueno señores No va a salir el Dratini ¿Vale? No va a salir el Dratini Guardo captura Igual que la de El Sarandi Igual que la captura del Sarandi Que está por ahí perdida Que algún día Recuperaremos La captura del Dratini Porque eso ha sido una timada espectacular Vámonos Aquí que Hola, buenas tardes Estoy buscando un Kingler Un Kingler por Quillfish No Lo siento Aunque bueno Quillfish se le puede cambiar A la forma de Hisui Y puede evolucionar a Overquill ¿Has conseguido encontrarte con Chansi? Es una de las especies más raras De la zona Safari Y no solo lo he encontrado Sancamente A mí es muy difícil capturarlo Oh, me traes el resguardo Del último cargo que hizo De leche Mubu Ah, pobreza Vas a llegar a su Pues me salvo de un apuro Que si no No cuadrarían las cuentas Al final de mes Podéis quedarte con esto Por haber tomado el maldito Dios ve los gol Vale Está bien Quiero ver un Donphan Este señor Un Donphan ¿A dónde aparece Donphan? Parece que Aquí en esta zona Aquí en esta zona Puedo verlos Aquí El Donphan Vamos a poner a otro Vamos a poner a Weeweiss Para pegarle una ocia al Donphan Porque no se va a trapar De uno de los gol Eso también, no, claro Vale Ahí está Primer Pokémon Primer Pokémon Voy a ver como una hierba Que no es cierto Me ha apetecido matar a este acto Podría haber huido Pero me ha apetecido matarlo Lo he visto ahí Y he dicho Hostias Te meto un poco Cuando se lo dijera aquí Un Donphan Habría sido Uno campeón No un Flybon Habría estado bien Pero lo que buscamos Señores Es un Donphan Va a salir Donphan No me vas a tener Aquí media hora Buscando como Contratini Donphan De primeras Me los gol ¿Se va a trapar? Probablemente no Contragafe Contragafe Perfecto Donphan ha atrapado Ok Vamos a enseñarle al Donphan Y continuamos Con esta zona Safari Donphan Mira, estamos a punto De llenar una caja De hecho Si no se hubiese muerto 3000 Pokémon Habríamos de llenar una caja Toma para ti Venga, sí, sí, sí Vas a completar Lo saqué Chapa ahí Ok, maravilloso Pues Pues ahí queda el Donphan Donphan ganó a usted Un crack Vale, ¿a dónde vamos, chicos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Va, una tiradita Una tiradita Va, una tiradita Una tiradita Así Una tiradita Así 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 De gratis Vale, lo primero Eh, tome ti Es que ni le he tirado La de los Vol Por si acaso Eh He perdido esa oportunidad Pero Tengo que Tengo que estar así Vale, tenemos Cebo Ball, eh Tenemos Cebo Ball Para probarla ahora Eh, vamos a tirarle un mostreto Vamos a tirarle un mostreto Vamos a intentar dormirlo ¿Qué ataco? Es que no lo puede bajar No te voy a bajar Esto no lo mataría Ni siquiera Vale, está más o menos A mitad de vida Y dormido Debo Eso es Eso es Eso es Un gratini Atrapado Tenemos la posibilidad Ahora de tener un Drago Poderán ahí tener el equipo No sé si lo llevaré o no Pero tenemos la posibilidad De tenerlo Eh, muy bien Vamos a seguir Sigamos 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 con la zona safari ¿Por dónde seguimos? Eh, por ahí a la derecha No hay nada Por aquí arriba Había un objeto Quiero que por este lado Hemos terminado Porque no puedo cruzar el agua Así que ahora Tocaría ir Por arriba Y Meternos por Este lado Y yo creo que esto ya Así es para terminar Nunca había dado tiempo De llegar tan lejos A la zona safari ¿Qué habrá por esta zona? No lo sé Aquí nosotros No estamos con tiempo Ah, esto es el anillo De compromiso del viejo A lo mejor Hemos hecho que hay que mirar Eh, aquí están mencionando Mucho lo del tiempo Y tal Pero yo creo que aquí no hay tiempo Sabes, a la zona safari Original El juego y tal Sí, pero aquí no Aquí no hay tiempo Si yo no he parado De dar vueltas Yo creo que estoy cerca De conseguir un poco Un mario color Te derrotaréis Para tener suerte Uff Sería guapo Usaín Estaría muy guapo Pero mira Hablando antes de Captur Y enfrentándonos a uno El chico Este tiene uno Que es No, hostia No, Captur ¿Qué más tenemos? Un Gliscor Seguimos Gliscor en tierra Un chico de colador Gliscor come por cuatro de lleno Vale Bien, Wee Bait Me huele bastante El Wee Bait Me huele bastante Y esta es Sí, esta es la caseta final Uy, Don Prodigio Uff Ahora mismo no me interesa Don Prodigio La verdad Anda, te has adentrado En lo más profundo De la zona safari Me explico ¿Cómo son los que llevan hasta aquí? Creo que te has ganado esto El movimiento surf No solo tiene una gran potencia Combat y también se usa Para surcar los males Algo de tu Pokémon Aunque para obtener Esa funcionalidad Tendrás que ganarte La materia ya de ciudad Azafran ¿Qué? Es el surf y no puedo utilizarlo Vale Menuda Menuda timada Me ha acabado de hacer Bueno, igualmente Vamos a ponerle Surf al Udicolo Surf tiene 90 de potencia Salmuera está bien Porque después hace El pobre de potencia Cuando tiene menos De la mitad de la vida Pero eso se me quita Bastante, bastante más Vale Entonces no puedo usar surf Todavía Vaya ¿Y puedo irme de aquí? No Entonces tengo que dar Toda la vuelta Para salir de aquí ahora Sí, eso parece Vale, no, no Bueno, yo creo que tampoco Hay que dar tanta vuelta A ver si sale por aquí Si sale por aquí Sí, 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 sí Esta es la venta Esto es para volver ¿Eh? Sí, solita No tengo sider No tengo ningún sider Tengo acleado Pero no nos va a hacer bien Bueno, pues zona safari Completada Muy bien, muchas gracias Sí, hemos tenido buenas capturas Pero no Hemos tenido Hemos tenido cositas Hemos tenido cositas Muy bien Lo primero Vamos a ir a curar Lo segundo Vamos a ir a ver Al señor de aquí De la derecha Lo guarda ¿Por qué le hemos traído El anillo de compromiso? ¿Por qué me debería dar fuerza? Hola, señor guarda Trabajo para evitar Que me lo darán Sin interrogar A los pocos De la zona safari Sí, sí, sí Lo vas a contar Esto ya lo leí Venga, aquí Espera Has encontrado un medio de compromiso Me acabas de hacer un favor enorme Ahora podré volver a dormir Tranquilo por las noches Si es una vez que vas a recompensar En comparación Porque te daré Lente de la verdad Se trata de una lente de la verdad Un trasto que utiliza Nominillas en ciudad de Fuxia Creo que te puede ser de utilidad Para progresar En el gimnasio del líder Cobra Y para esto a lo mejor también, ¿no? Para poder cruzar por aquí Qué guapo esto, ¿no? Y mira, sí Efectivamente pillamos fuerza Pero lo pillamos como MT Eh, ¿qué entiende la verdad? Estoy tremando, tío Qué guapo Vale, nos ha dado fuerza Fuerza es un ataque bastante rojo Eh... Vamos a fijar En el número de matrición Típico, ¿no? 108 Eh... Fuerza es una media bastante potente Eh... 80 de potencia, ¿verdad? ¡Tipo roca! Hostia, ha cambiado por completo El concepto de fuerza Eso no es la fuerza que conocemos De tipo normal, ¿no? No, no, no Es de tipo roca Tiene 100 de potencia Y reduce defensa Y defensa especial del usuario Iba a decir que es como una bocajarra Pero la bocajarra tiene más potencia La bocajarra son 120 Si no me equivoco Interesante, ¿eh? Interesante Ahí se va a quedar De momento No... De lo que llevo ahora mismo en el equipo No lo veo mucho Pero... Pero... Interesante Bueno, tenemos gimnasio de... El tipo de boxeo Chicos, gimnasio de tipo venero Tipo siniestro también Por lo que me han dicho por ahí Que... Los ninjas y tal Aquí, ¿qué? Puede ser importante... Uf, espérate, espérate, espérate 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 Tabeti ¿Vamos a recordar alguna cosita? Vamos a recordar alguna cosita No, pues no vamos a recordar nada Pues oye, pues habría estado bien Que recordases algo de tipo volador Vuelas Eres tipo volador No sé Llevame la otra Creo que Bani puede aprender algo así guapo No puede ir Vale, pues... Momento de evolucionar a Tabeti A ver si me acuerdo con qué piedra era Con qué piedra evoluciona Tabeti ¿Me la juego o qué es piedra día? Es piedra día Vale, pues señores Vamos con Tabeti No creo que sea la mejor opción para este gimnasio Igual lo dejan en PC ahora Igual lo dejan en PC, ¿eh? Ahí está Llevamos a Tabeti Muy bien, correcto Bueno, Pokémon 2X de locos, ¿no? Pokémon 2X Hay que añadir mucho más Si a ti te pongo ahora a recordar ¿Tú recuerdas algo? Ataque a Aéreo 140 de potencia Claro, pues estos son dos turnos Es físico Tajo a Aéreo Tajo a Aéreo es lo que yo buscaba Tajo a Aéreo Es justo lo que yo buscaba Que le quito Le voy a quitar yo creo a la Psicocarga Porque Psicocarga Psicico, ¿contra qué es eficaz? Psicico, ¿contra veneno? Voy a sacar a este contra un veneno No Psicico es efectivo, ¿contra qué? Contra luchas Contra luchas tenemos a Daivolador Que también son efectivos No, la Psicocarga creo que no ¿La bola sombra contra qué? La bola sombra contra los fantasmas ¿Voy a sacar a este contra un fantasma? Pues a lo mejor sí Pues a lo mejor sí Puede tener su punto También se efica contra los psíquicos Puede tener su punto Creo que la bola sombra es más interesante Que la psicocarga Quieta, joder Pues su persona tiene que tenerla Porque este es un poco a un venador, tío Necesito ahí un ataque Un ataque venador Vale, eso por un lado Por otro Hemos quedado Esto es un gimnasio de tipo veneno Creo que todo aquí no va a ser útil Lo voy a quitarlo de aquí Con todo cariño, ¿eh? Con todo cariño, pero Vamos a sacarlo ahora mismo del equipo Y vamos a dar entrada A algún Pokémon que aquí sí sea útil Por ejemplo Pues... Donphan mismamente Donphan es verdad que lo hemos atrapado así Un poquito con el truco este De que lo necesitaba Para científico y tal Me da igual Ya sé que te ofrecerá a Donphan O te dejaré pasar a Donphan No tengo ni un psíquico, ¿no? No tengo ni un psíquico, tío No tengo ni un psíquico Bueno, pues Donphan Te vienes al equipo Alguien más ¿Qué puede encajar aquí? Ludicolo igual me está sobrando también Ludicolo igual me está sobrando ¿Y puede entrar quién? A ver, algo de por aquí Que me puede interesar para esto Sí, bueno, está Ductrío por aquí Está Ductrío Están... Paronix Puede ser Stilix Acero No tengo ninguno más de Acero, tío No, no tengo nada más Eh... Puff Siento que... Siento que me falta algo, ¿no? Que podría meter algo más en el equipo Podría meter a Arcanine ¿Es Arcanine para qué? Bueno, Arcanine es fuego, intimidad Arcanine intimidad Podría meter a Arcanine porque intimidad y poco más Iríamos con un par de tierras Norlax que tiene cositas Tiene también por ahí terra temblor y tal Luego Charizard, Charizard Arcanine intimidad Y Weevil pega buenas hostias No sé a quién le va a pegar a esas hostias Pero, pero tiene... Pero pega buenas hostias Ah, vale, venga Me voy a caer con esto Podría meter a Dratini Pero no sé Igual lo... Igual no... No pega mucho aquí ahora Vale ¿Alguna cosa que pueda enseñarle yo a Arcanine? Sí, probablemente puede enseñarle algo De tipo... De tipo tierra Por ejemplo Terra temblor Arcanine puede aprender Terra temblor, efectivamente También Dunfan Vale, tiene manzallamas Por mí no hay una agilidad Velocidad extrema Voy a quitar la agilidad No voy a utilizar la agilidad Ni de coña Y luego Dunfan... Vamos a ver qué tiene Dunfan No sé qué tiene Dunfan Dunfan, ¿qué tienes? Demolición cara susto Quema rueda o bocajarro Voy a quitarle cara susto No sé por qué este Dunfan no tiene nada de tipo tierra Vamos a mirar ahora Qué puede recuperar, eh ¿Alguna cosa más? Tengo algo psíquico Si tengo algo psíquico podemos mirarlo Pero no parece Psicocarga es lo único que tengo de tipo psíquico Y no puedo aprenderlo nadie de los que llevo en el equipo Pues yo creo que así... Así no vamos a quedar, eh No, no, no me convence de todo el equipo que llevamos Pero bueno Dunfan puede aprender en los colmillos Puede aprender con nada Tiene 65 de potencia Sin más Magnitud Otra cosa Buena baza No, no me convence nada Puedo cambiar a Dunfan de forma Igual puedo cambiarlo de forma Igual puede ser que... Bueno, lo que sea Teníamos por aquí arena fina, ¿verdad? Arena fina para el Dunfan Y... Vamos a ponerle al... Al Arcanine Debería tener carbón No lo he tenido que saltar Vamos a ponerle carbón Vale, y aparte de eso Caramelos raros Veis que no estoy utilizando mucho durante el juego Pero por lo menos voy a ponerlos, yo que sé Ignacio es al 49 Voy a ponerlos por lo menos al 44 Para enfrentar a los subidos del líder Y a Crocobail igual Crocobail ha ido subiendo Para repartir la experiencia, pero... Un pequeño impulso ahí Le va a venir bien tarde Vale, con nada, ¿estamos listos? O eso creo ¿Estamos listos o eso creo? Crocobail como va de velocidad No, no es gran cosa Tampoco Arcanine tiene mucha velocidad ¿Arcanine de primeras? Arcanine de primeras Vale Hola joven bro, ¿sabienes a desafiar De la gimnasia de Cibaxxia? Sí Bueno, pues hay un problema ¿Sabes? Un pequeño impedimento Espera, el nivel cobre ha utilizado una técnica ancestral Para obstaculizar el gimnasio Para llegar a tal Tendrás que hacerte como una lente de la verdad O de facto, si no vi Que permite descubrir senderos ocultos ¿Y dónde podéis controlar una lente de la verdad? Porque son bastante raras Pero creo que menciona que vive en la casa del guarda Es decir, el guarda Tenía uno Buena suerte en tu búsqueda Que vaya uno Porque me hace este diálogo como si No, no necesitaba que curase Pensaba que me ibas a dar un agua fresca o algo Vale, vamos a usar la lente de la verdad Vale, pues allá que vamos al primer combate Oye, está guapo el gimnasio a este, eh Con los ninjas y tal Ninja pedo Vale, es lucha veneno Menos mal que estaba intimidado Menos mal que estaba intimidado Ay, que ha aguantado Aguantado este pedazo de perro Pues se ve que tenemos la velocidad extrema Cuidado Cuidado Venomo Vale, Venomo Ya ha tocado para Para próximos combates, eh Voy a tener que guardarlo un poquito Para que cada vez que Sarda y entre de combate Voy a tener que utilizar esto Por aquí puedo pasar Puedo pasar por aquí a la derecha Pero por aquí a la derecha no hay nada, ¿no? Esto de tener que estar metiéndome aquí A utilizar esto Cada vez que quiera No me convence a mí mucho, eh ¿Este es cobal? Ahora se nos coba, ¿no? Vamos a registrar esto al F5 Porque tengo que estar Saliendo y entrando de la mochila Cada vez que quiera hacer algo Vamos a cambiar Vamos a poner a Weevil de primeras Que no sé Con Weevil No sé que me voy a encontrar, la verdad No tengo ni idea Vale, a ver Ninja Maika Llevo ya no se metí ahorita, eh Después de este combate me dejamos ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Lo veis? Esto no es fácil Un poquito los niveles también, eh Lockings Lockings es Bicho Bicho siniestro, ¿no? Es Lockings Bicho siniestro Bicho es Morgrem es Hada Siniestra. Sigo. Yo voy a subir el ataque especial, pero ya te voy a pegar la hoja muy buena. Muy buena, muy buena, hostia. Ahora Karen quiere aprender en Vite Igneo. Hombre, pues sinceramente, mejor que lanzallamas. Que no cuenta que es un poco físico. Pero cuando hay que ir a aprender la hoja es que vamos, esto es un dragón. Un pereza, pereza, pereza. Ataque de 2 a 5, precisión baja. Pasamos. Bueno chicos, nos vamos a dejar aquí. Estamos aquí con los ninjas, atravesando paredes. No se que. Nos lo dejamos aquí. Nos vemos a la próxima. Adiós. Chao. 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 Mis-nois. Lisanas.